Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en TCL 408. Por lo primero tenemos que acuadrar aplicación ajustes, después de esto bajamos la lista y abrimos pestaña sonido y vibración. Aquí igualmente bajamos y abrimos penúltima opción, creo que es no molestar. Y más arriba a la derecha activamos esta opción, y de esta manera ya tenemos activado nuestro modo no molestar. Pero también aquí en este teléfono tenemos segunda opción de ponerla más fácil, solamente tenemos que poner desde la barra de estado. Aquí deslizamos una vez aquí abajo, y aquí podemos desactivar o activar nuestro modo no molestar. Mucho es que parar este video, dejarán mucho comentario, hasta la próxima. ¡Gracias!